Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Cisterna. Agradezco a Sebastián el invitarme a participar de este ciclo de su curso de astronomía. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también en la Facultad de Humanidades. Y bueno, mi especialidad tiene que ver con la cosmología, la teoría de la relatividad general, un poco también sobre filosofía del tiempo. Y quería compartir con ustedes un poquitito esta noticia ya de casi un año de antigüedad acerca de una de las imágenes más sorprendentes obtenidas el año pasado, en el año 2019. La primera imagen de un agujero negro, o deberíamos decir de la sombra de un agujero negro y sus alrededores luminosos. Así que voy a compartir con ustedes algunas imágenes y se las voy a ir comentando. Vamos a comentar un poquitito la antesala de toda esta revolución observacional que hubo el año pasado de fotografiar un agujero negro. Y esta es una historia que comienza ya hace, podríamos decir, casi 60 años, cuando ya por 1964, en la constelación del Cisne, se detecta una fuente intensa de radios X por un detector que estaba en un cohete suborbital. Y bueno, esa radiación tan fuerte en pocos años fue asociada con un objeto muy compacto. Ya a principios de la década del 70 se pudo observar que ahí lo que había era un sistema binario donde una estrella conocida como supergigante azul estaba orbitando alrededor de un objeto muy compacto. Muy compacto, tan compacto que se determinó una masa que iba a ser por encima de las 5 o 6 masas solares. Hoy en día tenemos una determinación más precisa, tiene 19 masas solares más o menos, y se sabe que está concentrado en una región del espacio tan pequeña que lo único que cabe aceptar es que ahí hay un agujero negro. Una región del espacio-tiempo donde ni siquiera la luz puede escapar. Con el correr de las décadas fueron descubiertos otros candidatos a agujeros negros. Sabemos que hoy en día hay detectados por encima de la docena de agujeros negros solamente en nuestra galaxia. Y hay una cosa que tienen en común, y es que son objetos que están acompañados por otra estrella. Es que si no, no sería fácil detectarlos, justamente porque son negros. El tema es que ¿por qué hay tantos agujeros negros? De hecho, se cree que hay muchos más en nuestra galaxia. Quizás hasta haya miles de agujeros negros en nuestra galaxia. Porque resulta que hay muchas formas posibles de que una estrella termine en un agujero negro. Acá hay un diagrama que muestra que cuando una estrella tiene la masa de tipo la del Sol, es poco probable que termine en un agujero negro. Lo más probable es que termine en una enana blanca. De hecho, nuestro Sol, de aquí a unos 6.000 millones de años, va a terminar en lo que se conoce como una estrella gigante roja, la cual se va a inflar, va a expeler una gran cantidad de materia, y lo que queda en el centro es una estrella muy compacta llamada enana blanca. Pero si la estrella es lo que se conoce como estrella masiva, una estrella que tenga varias decenas de masas solares, o sea que sea varias decenas de veces más pesada que nuestro Sol, va a terminar en lo que se conoce como supergigante roja, lo cual va a llegar un momento en que cuando se le termine su combustible va a explotar en una supernova, y lo que queda en su centro puede ser una estrella de neutrones, o un agujero negro. Nuestro Sol no va a terminar un agujero negro. Pero volviendo al tema de los agujeros negros, en muchos casos un agujero negro está acompañado por una estrella, que va perdiendo, va perdiendo masa, porque se le va chupando el agujero negro, como se ve en este dibujo semiartístico que da cuenta de una posible situación real, donde una estrella está orbitando otra estrella muy compacta, o quizá un agujero negro, que mientras le va absorbiendo la energía, la materia, se va creando lo que se llama disco de acreción. Ese disco de acreción es lo que va emitiendo luz, que es lo que nosotros podemos aspirar a detectar. ¿Qué es lo que se construyó y se puso en funcionamiento allá por el año 2017? Bueno, lo que se llama el Telescopio de Horizonte de Eventos, o EHT, por sus siglas en inglés, Event Horizon Telescope, que en realidad constituye ocho telescopios distribuidos a lo largo de todo el planeta, todos apuntando en una misma dirección. Se eligió como dirección el núcleo de una galaxia que se llama M87, que está en la constelación de Virgo, y que estaba alrededor de unos 50 millones de años luz, en cuyo núcleo hay un agujero negro supermasivo que tiene varios miles de millones de masas solares. O sea, es una cosa inimaginable. Y resulta que hubo una ventana, ya por abril de 2017, en donde los ocho telescopios tuvieron condiciones climatológicas como para poder obtener una imagen clara de ese lugar. Y fíjense, acá están todas las estaciones etiquetadas con letras amaridas, fueron las que apuntaron en esa época. Y fueron de alguna manera sincronizadas, como para obtener una imagen, como si fuera una especie, imagínense, un radiotelescopio que tenga una superficie de captura de imagen equivalente a toda esta superficie, pero que su antena fue toda dañada, de forma tal que solamente quedan sobreviviendo algunos pequeños pedacitos, aquí, aquí, aquí y aquí. Eso es lo que constituye este radiotelescopio efectivo. ¿Y qué obtuvieron esta foto? Esta foto es una imagen luego de dos años de trabajo. El tema es que se necesitó dos años de procesamiento de imágenes y de datos, porque acá significó media tonelada de discos rígidos de toda la información que habían obtenido estos telescopios. Y finalmente en 2019 fue publicada esta foto. ¿Qué es esto? Esto es, acaso hay un agujero negro y acá hay un disco de acreción de la materia que está orbitando alrededor del agujero negro. Hay una parte que se ve más brillante, otra menos brillante. La más brillante es la parte que está, digamos, dirigiéndose hacia nosotros y la parte menos brillante, la que se está alejando de nosotros. Imagínense que esto como que está orbitando así. Acá está un poquito contado en la transparencia la ubicación de esos radiotelescopios. Algunos en Chile, en España, en la Antártida. Hubo más de 200 científicos involucrados. Y realmente es increíble porque para que tengan una idea esto equivale a fotografiar una naranja en la Luna. Fotografiar este agujero negro en esta galaxia que está a 55 millones de años luz equivale a fotografiar una naranja en la Luna. Por eso necesitamos un radiotelescopio efectivo del tamaño de la Tierra. Acá les voy a mostrar un poquitito lo que ocurre en el entorno de este agujero negro. Fíjense, acá está la materia que está orbitando. Y lo que ocurre es que se forma un jet, un zorro, que es esto que está en azul, que son partículas que están viajando casi a la velocidad de la luz y que sufren aceleraciones tales que emiten rayos X. Y por otro lado está el disco de acreción que está acá. Que también acá hay gas y polvo orbitando a velocidades de varias decenas de miles de kilómetros por segundo. O sea, velocidades comparables a la velocidad de la luz. y ahí está entonces lo que se logró fotografiar. Esta es una visión digamos como si estuviéramos desde arriba. Fíjense si vamos rotando en esta simulación. Acá aparece entonces la foto y su relación con lo que está ocurriendo. como verán es una sorprendente imagen. Volvemos a la imagen desde lejos. Ahí se ve el chorro. El jet. Muy bien. Y bueno todo esto entra a formar parte de la historia. La historia que hemos vivido todos estos últimos años. porque la otra evidencia de agujeros negros reciente fue el haber detectado detectado ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos agujeros negros. El primer anuncio fue en el año 2015 y luego en el 2016. Agujeros negros ubicados a 1300 millones de años de distancia. unos de 39 29 masas solares y otros de 36 fueron absorbidos uno en otro y emitiendo ondas gravitacionales. Y se liberó tanta energía que fue equivalente a la energía a la masa de energía de 3 soles en pocos segundos. Pero esto pertenece a otro proyecto que es el LIGO que es un proyecto de interferómetros gigantescos ubicados en Estados Unidos aquí en Livingston y en Hanford y un tercer observatorio en Italia que fue la evidencia indirecta de la existencia de agujeros negros que chocan entre sí. fíjense la cantidad de pares de agujeros negros que han sido detectados en estos últimos años. Estos son todos pares o bien de agujeros negros o bien de una estrella de neutrones siendo absorbida por un agujero negro en todos los casos emitiendo ondas gravitacionales. Esto es una imagen volviendo a nuestro nuestro agujero negro en la galaxia M87 y bueno y les cuento que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia y que hasta ahora no se ha podido fotografiar yo ahora les voy a mostrar con eso terminamos esta charlita que está muy escondido tiene unos 6 millones de masas solares pero fíjense la exploración que hay que hacer de irse metiendo más y más adentro de nuestra Vía Láctea esto es un viaje al centro de nuestra Vía Láctea donde se exige mayor y mayor resolución angular y esto sigue y sigue y lo que hay cerca del centro de nuestra galaxia son una cantidad de estrellas que están orbitando alrededor de un lugar que está oscuro ese lugar oscuro constituye el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia y que se llama Sagitario A estrella porque bueno el centro de nuestra galaxia está en la constelación de Acuario hay una estrella que se fue siguiendo durante varios años su órbita alrededor de el agujero negro que fue la que permitió aseverar que tenemos un agujero negro en el interior de nuestra galaxia muy bien esto es un poco el mapa del centro de nuestra galaxia acá está entonces este Sagitario A estrella y bueno es un poquito lo que les quería contar sobre este tremendo descubrimiento espero que les haya resultado de interés bueno esto es un poco lo que les quería compartir espero que les haya interesado es más que nada un disparador para que puedan seguir explorando por cuenta de ustedes hay mucha información en internet y bueno les mando un saludo a todos y nuevamente le agradezco a Sebastián esta oportunidad de compartir un poquitito con ustedes esta sorprendente novedad que constituye un poco la historia reciente de la cosmología así bueno un saludo para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver